Fanny, Fanny, dime tus primeras palabras. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó por tu mente cuando viste eso? Que todos pensábamos que era esta sortija. Pero sacó la de verdad. ¿Qué pasó ahí? ¿Una petición contestada? ¿O vas a decir y todavía nada? ¿Ya no puedes decir eso? No, ya no. Dime, Fanny, ¿te lo esperaba? No. ¿Qué emociones siente ahora? Ay, no sé. Mira, si nosotros casi lloramos, Fanny está ahí que... No, no me lo esperaba. ¿Pero cómo te siente? Pero mira, pero... Muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. Lo quería. ¿Lo querías que pasara? Sí. Pero mira, mira, la carita se le ve bien brillosa. Mira, estoy bien enamorado. Ahora tus palabras, ahora tus palabras. ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes nervioso, Rey? Un poquito. ¿Un poquito? Pero con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Dios habló. Dios habló. Estoy delante del señor, me dio mareo. Me maría y me invito. En realidad la tenía planificada para el mes que viene. ¿Para el mes que viene? Pero... El quesito fue más fuerte. Oye, pero mira qué cosa, que de un quesito, de un quesito, una conversación de un quesito, salió la valentía de hacerlo antes. No, oye, uno no modifica las cosas y uno mira las señales y dice, dale, hay que actuar. Y tú dijiste, esta es la señal, ¿a qué es que actúa la hora? Así es. Ay, Dios mío, que bueno. Para luego es tarde. Mira, yo he visto, yo he visto compromisos, yo he visto compromisos, quizás lugares fancy y todas esas cosas, pero ninguno ha sido tan emocionante como este. Ninguno ha sido tan sencillo. No, 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 es que fue, es que fue algo tan explosivo, fue algo tan, tan impontáneo, inesperado, que todos estaban aquí bajo un relajo con los quesitos, con la arandela. Y de momento llega esto, nos dejó a todos frizados. De verdad que sí. Y esa sorpresa te salió. Ahora yo no sé si yo pueda predicar mañana. Ey, este es de temprano, me te lo ayudo. Ahora yo no sé si hacer el ayuno, ¿por qué? ¿Cómo se ve? Enseñale, enseñale. ¡Señale, enseñale! Mira cómo esto brilla. Mira cómo esto brilla, cuando lave, cuando lave.